El Cine Teatro Páramon, flamante recuperación del municipio de 3 de Febrero, tuvo un preestreno de una película de acción, Justicia Propia. Con perspectiva bonaerense tenemos al primer actor, Juan Olmedo, el secretario de gobierno, Miguel Ríos, y cerrando, Hugo Curto. Juan Manuel Olmedo, el héroe de la película, el justiciero, ¿cómo es esto? Un poco así, un poco el héroe de la película, el justiciero, es un policial, tiene mucha acción, tiene drama también, y artes marciales, que es lo que nos gusta a todos. Y aparte tiene un ritmo muy vertiginoso, la película tiene un equilibrio entre lo que es el drama y la acción, o sea, la verdad que estoy muy contento con el resultado. ¿Es tu primera película? Mi primera película, sí, 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 mi primera película. ¿Cómo te sentís? Y bien, emocionado, o sea, todavía es como que falta que la vea ahí. O sea, si bien ya la vi muchas veces, pero es distinto verla ahora con la gente, a ver cómo reacciona la gente, cómo reacciona el público, a ver si, nada, a ver las caras y decir que digan guau, que aplaudan, que les gusta. ¿La idea también es tuya? También es mía. ¿Es relevante también de artistas conocidos o no? También hay muchos debutantes. No, hay artistas conocidos, está Luis Gómez y Gabriel Almirón, pacotillo, que van a ser personajes que nada que ver. O sea, uno los ve en la comedia y acá los van a ver en un personaje totalmente distinto, en un drama, en un policial serio y sorprende, es otra cosa. ¿Te sentís feliz de haber logrado esto? Al margen de que ahora, como bien decías, con el público vas a sentir que vibra todo lo tuyo, ¿no? Pero, en definitiva, ya sabés que esto está hecho. Y me siento muy feliz, y ya sé que está hecho, me siento muy feliz. O sea, es un logro enorme. Hacer una película, tener una película, es, nada, es algo que uno lo ve cuando dice voy a hacer una película, es enorme, parece inalcanzable y lo alcanzamos. Como cierre, te preguntaría, ¿qué tiene que ver 3 Febrero en todo esto? 3 Febrero me dio todo el apoyo. La municipalidad me dio todo el apoyo en todo sentido, para poder filmar, filmar, hicimos acción. Hacer acción es muy difícil, porque acción lleva mucho despliegue, cortamos calles, persecuciones de autos, explosiones, tiros, peleas, y para eso necesitas un municipio que te apoye. Que vos digas, quiero cortar 3 calles, y te digan que sí. Si hay algo que la función pública nos hace sentir enteros, cuando podemos dar una mano a gente con inquietudes, inquietudes como Juan Olmedo, que hace un tiempo llegó con un proyecto debajo del brazo, de generar una película dentro de nuestro distrito. Y bueno, teníamos la posibilidad de realmente cumplir con ese anhelo, y le hemos dado una mano grande, y bueno, vamos a ver el producto dentro de un rato. Una mano grande que tiene que ver con la disposición que puede ejercer 3 Febrero en su espacio, pero no plata, digo, de pronto, fíjate vos qué importante es esto, ¿no? No, no, por supuesto. Por ejemplo, el ámbito municipal, bueno, tiene lugares atractivos para filmar. Vos sabés que se han filmado varias películas acá en nuestro distrito. Y bueno, se han aprovechado esos espacios, hemos colaborado con los agentes municipales para darle el marco que necesita un rodaje de este tipo, que es un rodaje con acción y con dobles y con riesgo. Así que bueno, en eso hemos estado dispuestos y bueno, con mucha colaboración también de la población, de los vecinos. Creo que este es un espacio que va a ser importante para que la gente pueda ver películas estrenos, porque en definitiva esta es una película que se formó acá en 3 Febrero, que se hizo en la fárrica Tucán y que de alguna manera lo estrenan aquí en el Páramo, un lugar que era importantísimo para nosotros porque creemos que este es un cine que para nosotros tiene un gran recuerdo. Hace más de 70 años que tiene de vida y que de alguna manera nosotros lo reestructuramos de tal manera que pudimos hacer el cine arriba y el teatro abajo, para que la gente pueda disfrutar de cosas, que no se pierda lo que es su histórico, que es un lugar histórico, que es un lugar de caros los sentimientos para la gente de Casero, para el partido de 3 Febrero. ¡Vení, volá, vení! ¡Laray, laray, laray, laray!